Muy bien, vamos a comenzar entonces con el laboratorio, básicamente acá tengo un diagrama de lo que está armado con equipos reales, por una parte tenemos la sucursal 1, que tiene un switch en una única VLAN en donde tenemos un PC que va a permitirnos saturar un enlace que tenemos acá y que voy a explicar después, tenemos un servidor asterisk y un computador con un softphone, este mismo en donde estoy mostrando este diagrama en vicio. Este softphone va a tener el anexo 902, está registrado con esta central y la idea es que este host, este equipo que está acá, sature las comunicaciones hacia el otro equipo que está en la otra red. Básicamente la funcionalidad de este host que está conectado al switch es generar tráfico un ancho de banda, no sé, superior a las capacidades de este enlace y genere saturaciones a todo el tráfico que se esté generando entre estas dos sucursales. Como pueden ver acá también está replicado, ya tenemos otro router, un switch, otro equipo, un servidor asterisk y un anexo 101 registrado a este de acá. ¿Cómo se comunican los softphones? Básicamente a través de una troncal que tienen las centrales y eso permite que los anexos puedan llamar desde el, por ejemplo, el anexo 902 hacia el anexo 101. Otro detalle es que estas sucursales, estos routers, están conectados a través de un enlace a 10 Mbps. La idea es generar una llamada entre el anexo 902 y 101 y aplicar este cañón de tráfico. Ya vamos a ir subiendo y vamos viendo cómo se ve degradada la comunicación a medida que vamos generando otros tráficos no relevantes a la comunicación telefónica. Entonces, a partir, vamos a marcar desde el anexo 102 al 101. Ahí está llamando, fíjense que mi central de Asteri está procesando esta llamada. Muy bien. Lo que acabo de hacer ahora es hacer que el anexo 101 conteste y ponga una música en espera. Esa música es en espera. Básicamente una música que se reproduce acá desde esta red, que es enviar a este tráfico de RTP hasta este nexo 902. Ahí no voy a dar muchos detalles, pero simplemente entiendan que se está escuchando un audio que está siendo enviado desde acá. Lo que voy a ejecutar ahora, quiero que presten mucha atención en la calidad del audio de esta música que pusimos. Y voy a aplicar un comando a través de estos clientes y servidor IPERF para saturar este enlace. Recuerden que esto tiene 10 Mbps. Primero voy a hacer un cañón de tráfico de 10 Mbps. Entonces les voy a avisar para que presten atención al momento de que ejecuto este cañón de tráfico. Primero vamos a ejecutar 10 Mbps. segundos. Como pueden ver, me quedé 10 segundos callado. En esos 10 segundos hubo un cañón de tráfico, ya, una comunicación de tráfico entre este PC y este PC, que saturó por algunos instantes, por 10 segundos, este enlace. Ojo, que lo lleve al límite. Ahora voy a enviar un cañón de tráfico de 50 Mbps, para que presten atención en el audio desde el software. Ahí va. Recuerden que son 10 segundos de tráfico que yo envío, por eso me quedo callado, para que ustedes noten la calidad de la llamada cuando se generan estos tráficos. Voy a entonces generar ahora un tráfico de 100 Mbps. Ahí va. Bueno, ahí acabo de generar los 100 Mbps y podría mantener más en el tiempo este envío y recepción de tráfico entre los PC y PERF. Pero para demostrarles a ustedes cómo se ve afectado el servicio telefónico. Podríamos pensar también que estas sucursales están asociadas a una organización del servicio telefónico, en donde ellos requieren atender usuarios, comunicarse por teléfono, hacer muchas gestiones a través de esa tecnología. Y al no aplicar calidad de servicio, generamos este ambiente en que el tráfico compite entre sí y empieza a afectar tráficos que en realidad no debiesen verse afectados, dado que están relacionados al propósito de la organización. Ahora, en la segunda parte, les voy a mostrar cómo aplicamos reglas de calidad de servicio utilizando el mecanismo DeepServe y al momento de generar los tráficos, ver la diferencia de lo que pasa en la llamada telefónica. Ya, porque todos esos momentos que se vio intervenido fue cuando se generó el tráfico y... Ok, vamos a continuar. En esta segunda parte del video vamos a aplicar calidad de servicio con el mecanismo DeepServe. Para entender un poco en dónde se va a aplicar esta calidad de servicio, tenemos que entender la lógica y las conexiones que tenemos en este esquema que se está mostrando. Básicamente, tenemos acá el router de sucursal 2, el router de sucursal 1. Fíjense aquí que hay una conexión, como bien les decía en un principio, de 10 megabits por segundo. Eso quiere decir que si nosotros analizamos las interfaces que tienen estos routers y acá el switch, fueron configurados como FastEthernet. Esto significa que los cuellos de botella se están produciendo en este lugar y por ende, como queremos garantizar el tráfico de la voz sobre IP o de la telefonía IP, vamos a aplicar ciertas reglas de calidad de servicio utilizando este mecanismo DeepServe para garantizar el servicio telefónico cuando los tráficos sean cursados por este punto y por este punto. Ok, para eso, bueno, aquí estoy conectado a los routers, acá estoy en sucursal 2, fíjense, y acá estoy en sucursal, en sucursal, sucursal 1. Acá están ambos routers, para que puedan ir viendo las configuraciones. Vamos a configurar primero el sucursal 1. Lo primero que tenemos que hacer es la clasificación y vamos a hacer un ClassMap. Y vamos a poner el tráfico ZIP, no, vamos a poner Telefonía. En esta clasificación de telefonía vamos a indicar cuáles van a ser los protocolos relacionados a la comunicación. En este caso va a ser el protocolo ZIP y el tráfico RTP. Lo vamos a utilizar como clasificación de salida, por ende vamos a aplicar acá un Match Protocol ZIP. ZIP y un Match Protocol RTP. Listo, ya tengo los dos protocolos relevantes a la comunicación telefónica. Vamos a crear nuestra policy. Salida. Vamos a invocar esta clase, que se llama Telefonía. Y vamos a aplicar una calidad de servicio bastante alta para el servicio telefónico. En este caso voy a aplicar un ZIP de CCP, Expedit Forward. Recuerden que este es un marcaje bastante alto en comparación a otros marcajes existentes en este estándar. En este mecanismo DeepServe. Vamos a aplicar un Priority de 200 kilobits. O en realidad, vamos a poner un porcentaje del ancho de banda. En este caso vamos a poner un 50%. Ya, o sea, vamos a poner un 50% de las capacidades de la interfaz para el tráfico de telefonía. Así de importante estamos tratando este tráfico. Ya, uno puede ir jugando con los porcentajes o poniéndolo esto en kilobits por segundo. Todo depende de lo que usted necesite, pero en este caso yo voy a utilizar un porcentaje del ancho de banda disponible. Y obviamente con mucho más priorización que una reserva de un ancho de banda, ya que aquí estamos utilizando el comando Priority. Luego vamos a relacionar esta policy para el tráfico saliente. Ya, entonces vamos a poner acá un Docho IP Interface Reads para ver cuáles son las interfaces. Vamos a la Giga Ethernet 0.2. Ojo que aquí es Giga Ethernet, pero está configurada en 10 megabits, tiene una speed de 10 megabits por segundo. Así que no se vayan a confundir. Básicamente esta es la interfaz, ya que estamos utilizando ahí el segmento 10.10.10.1. Fíjense, la IP 10.10.1 corresponde a este segmento, a este enlace que está acá. Entonces, vamos a aplicar acá en esta interfaz, Giga 0.2. La policy para el tráfico saliente por esta interfaz, que se llama salida. Lo hemos aplicado a nuestra primera policy de salida. También es importante saber que el tráfico cuando venga desde sucursal 2, vamos a ratarlo con un Speed Forwarding y tenemos que recibirlo acá en esta sucursal. Entonces vamos a aplicar esta regla, pero vamos a clasificar poniendo telefonía in. Y aplicaremos la clasificación con un match. Match IPCCP Speed Forwarding. O sea, vamos a crear esta clasificación en base al marcaje que va a venir con Speed Forwarding desde sucursal 2. Vamos entonces a crear una policy de entrada, donde vamos a tomar esta clase telefonía in. Y aplicaremos un remarcaje para garantizar que cuando ingrese el tráfico por esta interfaz, sea tratado con este nivel Speed Forwarding. Y obviamente tenemos que relacionar esta policy. En este caso lo voy a relacionar solamente a la interfaz donde se produce el cuello de botella, ya que las otras interfaces tienen mayor capacidad para procesar ancho paquetes por segundo en cada una de las interfaces, porque estas son GIGA de Ethernet y fase de Ethernet, prende el cuello de botella hasta acá y voy a aplicar solamente estas reglas de calidad de servicio en estas interfaces. Entonces me voy acá a la interfaz GIGA02, aplicamos la policy de entrada. Y ya tenemos las piscis de entrada y salida en sucursal 1. Vamos a guardar acá y vamos a configurar en sucursal 2. Bueno, en sucursal 2, configure terminal. Vamos a configurar la clase. Vamos a poner con un match. Any. A telefonía. Match protocol zip. Match protocol RTP. Y ahora. Y ya tenemos el protocolo zip y RTP clasificado en esta policy. En esta clasificación vamos a crear la policy salida. Vamos a asociar acá esta clase telefonía. Vamos a marcar con el Speed Forwarding. Aplicando un plurity del porcentaje del 50% de las capacidades de este ancho de banda. O sea, es bastante porque es muy crítico este tráfico. Ahora vamos a la interfaz. Sería la GIGA02. El mismo caso que en sucursal 1. Está con un Speed a 10 Mbps. Entonces, aplicaremos acá la configuración para aplicar la policy creada. GIGA02. GIGA02. Ya tenemos la policy de salida. Vamos a aplicarla de entrada. Telefonía in. SPSCP. Es un match. Y PSCP. Speed Forwarding. Ahí sí. Porque estamos clasificando. Ahora sí vamos a la policy de entrada que vamos a crear ahora. Y invocamos esta class telefonía in. Y configuramos. Ctp. SPSCP. Speed Forwarding. Remarcamos en realidad. Para. Asegurar el ingreso de estos paquetes. Y tratarlos de la misma forma para procesarlos. Y enviarlos de salida a través del router sucursal 2. Ahora lo relacionamos a la interfaz. Que corresponde. En este caso la GIGA de TENET 02. Y. Ponemos la service policy. Entrada. Vamos a mostrar las configuraciones realizadas. Fíjense que. Tenemos la GIGA de TENET 02. Con la policy. Al tráfico. En. Ante. La interfaz 02. O. Al tráfico saliente. Por la interfaz 02. A. Esas policies. Tienen distintas condiciones. Primero. Al tráfico saliente. Por. El 50%. De las capacidades. De esta interfaz. Reservados para. Telefonía. Para la clasificación. Telefonía. Que es el tráfico. ZIP. Y RTP. Y todos los paquetes. Van a ser marcado. Obviamente con. Expedit forwarding. Y bueno. Y cuando esta interfaz. Reciba. Tráfico. Que ven con el marcaje. Expedit forwarding. Va a remarcar. Ese tráfico. Con expedit forwarding. Y lo va a procesar. Y tratar. A ese mismo nivel. Y pasa lo mismo. Acá. En sucursal 1. Veamos la configuración. Fíjense. Y ahí está. La interfaz. Con speed 10. También. El service policy. De entrada y salida. Ya. Y aplica. Las mismas condiciones. Que el. Otro lado. Entonces. Vamos a. Realizar un comando. Súper importante. Show. Policy. Aquí podemos ver. Por una clase. Específica. Voy a hacer. Telefonía. Ya. O podríamos ver. Interfaz. Iba a tener 0.2. Y podemos ver. Que no hay ninguna. Coincidencia. De momento. Ah. Si. Si ha habido coincidencia. Porque obviamente. Hay una tronca. Al zip. Entre centrales. Fíjense. Que acá. Hay comunicación. Si. Entonces. Se está generando. Un tráfico. Por eso. Que ya hizo. Match. Mi. Mis clasificaciones. Fíjense. Que mis paquetes. Ya están siendo marcados. Ahí está. A 5.000 kilobits por segundo. Que es la mitad de la capacidad de ese enlace. Ya. Eso está muy bien. El tráfico. El protocolo zip. 12 paquetes marcados. Tráfico RTP. No ha habido. Porque no ha hecho ninguna llamada. Lo mismo. Vamos a ver acá más abajo. Y hacerla por defecto. Ese es el protocolo zip. Ups. Cerré la otra. Bueno. Lo hago. Lo voy a conectar nuevamente. Y acá lo mismo. El comando zip. De la misma forma. Show. Policy. Map. Interface. Que va a detener 0. 2. Entrada. Ya está marcando paquetes. Fíjense. Entrada. Ya ha recibido algunas paquetes con speed forwarding. Eso está muy bien. Y de salida. Ya ha clasificado y marcado. Y este es con el protocolo zip. Vamos a realizar una llamada. A ver que. Se vea el tráfico RTP. Todavía no voy a saturar. No voy a aplicar el IPERF. Me voy a conectar al. Router de. Sucursal. 2. Listo. Ahí estamos en sucursal 2. Sucursal 1. Hacemos una llamada telefónica. Voy a dejar listo el comando. Show. Policy. Map. Interface. Liga de Tener 0.2. Lo mismo acá. Tenemos los dos. Router. Hacemos la llamada. Aló, aló. Ahí hay. Voy a dejar. Voy a dejar. Voy a dejar. Voy a dejar. de los marcajes nuestros tráficos fíjense que hay un montón de paquetes rtp ahora marcados anteriormente estaban en cero ahora que estamos cursando una llamada y cada vez que yo hablo voy marcando cada vez más paquetes de rtp y también obviamente algunos y decir la comunicación ahí está fíjense lo mismo al otro lado ya ahora lo que voy a revisar ahora que está esta llamada en curso un una saturación con una capacidad de 10 megabits por segundo puede que haya o 10 segundos y les voy a ir avisando cuando esto termine para que ustedes puedan ver y poner atención en la calidad de la llamada ahora que esta red tiene calidad de servicio y específicamente acá solamente en los cuellos de botellas ya básicamente este enlace sería el cuello de ya dado que estas son gigas facet en el 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 y estas son gigas pero bajamos sus capacidades a 10 megabits por segundo ya entonces todo el tráfico que generemos entre distintas subursales y que supere los 10 megabits por segundo va a provocar en todo el tráfico que no esté siendo clasificado y aplicando calidad de servicio se ve afectado pero la telefonía no dado que estamos asegurando un 50% de las capacidades del lance para este tráfico muy bien vamos a aplicar yo aquí en el otro computador voy a ejecutar el comando les aviso cuando para que venga la tensión un segundo les aviso les aviso listo ahí acabo de ejecutar 10 megabits por segundo ahora voy a aplicar 50 megabits por segundo en este tráfico listo acabo de realizar 50 megabits se dan cuenta que la música continúa no ha pasado nada y ahora vamos a aplicar los 100 megabits de tráfico para ver qué pasa muy bien fíjense que no pasó nada en la llamada en ningún momento se perdió la comunicación siempre escuchamos la música en espera la música que está desde el ahorro anexo por ende calidad de servicio ha garantizado ya estos paquetes de rtp y zip que se están cursando a través de toda esta arquitectura de red y bueno y es básicamente esa la misión del laboratorio voy a quitar la calidad de servicio para que vean que realmente esto afecta y lo voy a quitar en un solo punto por ejemplo en sucursal 2 voy a ir a la interfaz giga de tener 02 voy a quitar las policies service policy input entrada con service policy output salida vamos a aplicar entonces nuevamente este esta saturación a 100 megabits para hacer la prueba más rápido y demos un segundo que cambie la canción para que puedan escuchar ahora va a cambiar la canción y ejecutó el comando ahí empezó voy a ejecutar el comando de saturación listo ahí terminó de ejecutarse fíjense que cuando quité la calidad de servicio al momento de ejecutar el IPERF este cañón de gráfico de 100 megabits se vio intervenida modera la comunicación teléfono voy a volver a activar calidad de servicio ok ahora vamos a aplicar el comando ahí va listo finalizó el comando como pueden ver la llamada telefónica en ningún momento se dio bueno chicos este es el laboratorio espero que les haya gustado cualquier cosa ustedes ya saben por la plataforma de eva pueden recibir consultas o directamente escribirme para analizar algún caso que estén muy bien gracias 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 por ver el video